Yo voy a meter la cegadora desde el castle, desde la ventana Raiden va a tirar la GONE 6 a la puerta Y Ari, tú tienes que ser con tu habilidad Le metes con la habilidad a la puerta O si tienes GONE 6 también, ¿vale? A la puerta Me dan en los pies No hay nadie en el punto, ¿eh? ¿No hay nadie? No hay problema Venga, todos listos, ¿verdad, Raiden? Y tienes que activar también tu habilidad, ¿vale? Un segundito Oye, oye, sí Mierda, le he puesto mal Perdón Venga, venga, estaba planteándome dónde poner las tiras Pipa, pipa Y esta... No, aquí cierro entero Y a ver, esta mira Si me deja, pongo Ya aquí Pues aquí pongo la mira, tú He puesto la otra ahí, ¿vale? No sé por qué, pero bueno Me va a perder aquí Vale, falto yo como siempre para esto Venga, chavales, esta también la ganamos, ¿vale? Creo que ruseamos, mito He escuchado algo Y voy para atrás Sí Ojito trasera ¿Es con vosotros, Flor y Carlos? Es un blitz Sí, un blitz O un puse, no sé qué es Se ha matado, perfecto Raiden, si te quieres poner a piquear desde la mira, todo eso, perfecto, ¿vale? Así puedo yo cubrir también aquello Dale, dale Qué alta, mira Estás un poco jodida ahí, ¿eh, Carlos? ¿Cómo vas ahí, Ari? No sé, en que estoy acá Muy bien Desde la ventanilla que tenéis enfrente podéis disparar, ¿vale? Hasta luego Cuidado, buenas por la jera, ¿eh? Vigieron dos Vale No te muevas, Carlos, no te muevas Eso es escalera, ¿verdad? Sí Sí ¿Dónde es él? El pico, o sea, todo En la escalera Vale, muerto fuera Creo que tiene que ser lax ¿Otro más? ¿Dónde es eso? Vale ¿Han mis caminado o algo? No No, no veo Puta madre Ah, las más azul No, el último arriba, ¿eh? Claro, antes de ayudarlo Bajo por la otra escalera, caramelo, ¿eh? No pasa nada, tengo ese lax Ah, Warren Otro animal Tarde Está mal chufa Sí Está 70 ahí, abajo Entra Está en ese lax Ya Ah, ya no es otro lax Uy, tiene estopeta, cuidado No me voy a meter Planta, caramelo, cuidado Ya lo sé, lo sé Ay, no puedo saltar por aquí Vale, no hay problema Amigos Ya está, bien Solucionado Problemas, soluciones Bien, bien Confiamos 3, 60 Eh, me diera saltar Pero no me diera saltar Y lo he dicho al principio Digo, uy, digo Qué alto está esto Tío, hostiamente No me ha hecho No pasa nada, amigos Cago esa No pasa nada Lo soluciono Todo tranquilo Muy cariño, digo Ari, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien Ay, mierda Me ha matado Ya no sé quién Muy bien Eh, mira, hay una sola ubicación ahí En mis mapas No hay nada más abajo No, sí, solamente una abajo y otra arriba de todo De hecho, en la planta 3 no existe, ¿no? Según parece No, es la del casino, no hay nada Vamos a cocina, que es buena Bueno Bueno No sé, cariño, no sé Bueno, vamos a camarote ¿Qué coño? Es que no sé qué es esto, eh Camarote, camarote Camarote de tripulación Y una, mira Full mirita Bueno Vamos a camarote Venga, va Fiel, chavales Bien, bien Venga Vámonos Vámonos Limpieron ahí rápido, eh Joder ¿Dónde estamos? Vale, si era donde yo quería Voy a ponerla aquí en todo el medio Y que sea lo que quiera Vámonos Sí, reforzado la pared Venga, va Doble, mire hacia atrás, ¿vale? Vamos a intentar hacernos fuerte de la zona de cocina y etc ¿Acá vas a poner una? No, no Ya he puesto el torso Ah, dale Vamos por sacando ¿Qué le puedo? Voy yo ahora Si queréis jugar desde las trampillas arriba Perfecto, ¿vale? Falta un chalet Yo me digo que cerro de las trampillas Vale, vale, vale Voy yo, voy yo, Carlos Me quedo yo aquí Hay gente ahí adentro, ¿vale? En la zona, ¿cómo se llama esto? Submarino Aclark ¿Qué coño se caería? Se están cegando yo solo, tú Tú miras ahí a escaleras, ¿verdad, Carol? Sí Vale, se han comió mandanga Uno muerto Ahora va a ir muerto Hay dos más aquí en Aclark, ¿vale? Tremenda cacería, tío Tremenda cacería, tío Bueno Tiene el SEAX, creo Sí Sí Siga ahí Vamos, vamos Lo mato, lo mato Sí, Ryan atrás jugando a las escondidas Sí, sí Todos a por la kill Pero hasta que no me he metido yo No he venido, ¿eh? También te digo Es que, claro Ah, no, Ryan y yo nos quedamos atrás jugando a las escondidas En el otro punto estábamos Muy bien, como debe ser Claro, digo Nadie viene Venga, va, voy yo De repente veo que hay otro detrás de mí Es que tenías que ser el SEO Exacto Yo, ahí El SEO bien gordo ¿De dónde queréis? ¿En sala y mapas? ¿O en cocina? Cocina Venga, cocina, ha dicho Ari Perfecto Haciendo mal en el techo Perfecto Y aquí que me pillo Otra, mira, va Aunque no tenga ni idea de dónde ponerlo Por cierto Primera vez en la vida Primera vez en ocho años Que esto se puede hacer, ¿eh? Primera vez que se puede jugar Tres rondas seguidas De defensa En el mapa yate ¡Eh! ¿No habéis dado cuenta? No pasa nada Ya estoy aquí No pasa nada Esto nunca ha ocurrido, gente Voy a poner... ¿Esto dónde coño va? No sé dónde va ¿Cerramos trambillas? Sí Llamen esto por aquí Me estoy inventando Por completo Las miras, ¿eh? Veis, gente La primera vez que ocurre esto En R6 O sea, en ocho años Que el mapa de yate Se puede jugar Tres rondas seguidas De defensa o de ataque Antes siempre Como han sido de casuales Y esta... Esta voy a cerrar La verdad No me interese ¿Alguna idea de dónde poner La segunda mira? Uy, la zampilla no está encerrada Ahí va Ahí va Esa es la... Voy, voy, voy Recerré ¿Qué es eso? ¿Qué ha comido? Vale Arriba Oh... Buah Oraré por ti, Raiden Fue increíble La verdad No, es cierto No, no, estuve, estuve, coño Viste todo ahí En la trampilla hay una Son dos Que tienen ganada Tengo una para luego Voy a poner esto aquí Tengo uno conmigo acá Vale En... Salad de marinas En la escalera también cuidado Esta es la Rambo Carol Lendes Ahí puedes ver la escalera, ¿vale? Donde está más puesta Dale escudo Vale ¿Hay alguna trampilla hacia abajo aquí? No, no Vale, en la trampilla arriba abajo Sí, ojito allí, carne Vale, voy a abrir el arroz ¿Molesta qué, boludo? Sí, que molesta, sí Viene uno para atrás Viene una para atrás ¿Vale, Caroline? Qué pesado es el puse, ¿no? Entró por solo Es más que en el ram Vale Viene una atrás No sé qué irá, ¿vale? En la escalera tengo una ¿Dónde ese? Al ram Vale Y una trampilla No me va a picar Tengo la así En escalera yo no Ay, lo siento Aguántalo que pelas Yari Tengo que ir rota, ¿vale? Estoy contigo entrando La escalera tengo a la ram Vale, quédate ahí Te veo justo delante, ¿vale? Si van a partir los matos Cuidado que va a entrar Tengo la twitch El patillo Si van a partir los matos, ¿eh? Ay Como está valiendo, parece que Si van a partir, lo he dicho Los matos Lo inventaron Atrás, atrás Atrás, echete, echete, echete atrás No, de los lados mieron Sorry Es que tenía ángulo desde la trampilla Tío, pero Ahí, no le vistes Faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Quedan 5 segundos Jejejeje Jejeje 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 Natri Mebundo Que pa Pussy No voy a ponerle nada Que lo voy a banar en el chat Y es que si le pongo jejeje A ver, no jeje Ahí, ¿qué pasa? Ahí, ¿qué pasa? Bueno, bueno, bueno No soy yo el inmortal, ¿no? Soy un KD player Pero es que Mato y gano No hace falta nada Vale ¿Qué queréis? ¿Necesitáis algo? Plata Plata Si Te la envío Y se me devalúe el camino Vamos Te envío ahora mismo 100 euros Y cuando llegue allí Es medio céntimo Ese medio céntimo Acá Un millón Si, si Lo siento, ¿eh? Pero bueno Hay que tomarse las casas Con amor al final Sí, obviamente Vale Voy a coger Una ramba A ver si hay que hacer algo útil Es que eso, Ani Te decía de que te echaras Para atrás Para que Te hubiera en ángulo Es que si no no te veía Porque desde la trampilla Te veía justito, justito Es que no podía ir para atrás Porque tenía otra atrás Vale, vale, vale Está arriba del todo Hicieron el tango chico Arriba del todo Vale, pues No sirve Sí El metro de escopetas va a tope Pues me voy a quitar este La verdad Una jing Una candelas Es que, por ejemplo Ranei no sirve de nada ¿Por qué? Pues porque No tiene el techo rompible Pareden Totalmente irrompible Desde afuera Está bien así Venga, va Así no me quitan La racha esta de Inmortal No, por favor Vale, ojito con las cámaras Ojitos con todo Y ojito con las puertas, ¿vale? Que van hasta Si son agresivos Están aquí con las escopetas Ay, si nos hemos colocado de lado ¿No? Ah, no, es arriba del todo No es fiel, ¿eh? Yo he adroñado por eso Vale, vale Ojito String 1 Ahí me han puesto castle Vale, 1 castle Aquí castle también Vale, pero vamos a hacer una cosa ¿Tenéis gones 6 algunos? Raiden, ¿tienes tú? Sí Se viene el ruseo Vale Espérate, Ari Ari, tú vas a hacer una cosa Ya me he dado cuenta Subí tú también Vale, Karolin Mete tú también si querés Vale, Raiden No la tienes No la tienes todavía No, no, tranquete Vale Tú ahí solamente Vale, ahí Flor Y Ari, ¿vale? Yo Vale Y os explico A ver si viene Karolin también Vale, yo voy a meter La cegadora Desde el castle ¿Vale? Desde la ventana Raiden va a tirar La gones 6 a la puerta Y Ari, tú tienes que ser Con tu habilidad ¿Vale? Le metes con la habilidad a la puerta O si tienes con E6 También ¿Vale? A la puerta Me dan en los pies No hay nadie en el punto ¿No hay nadie? No hay problema Venga, todos listos ¿Verdad, Raiden? Sí Y tienes que activar También tu habilidad ¿Vale? Un segundito Oye, oye Sí Mierda, le he puesto mal Perdón Perdón Que no me la pone Ahora sí ¿Por qué no me la pone, tío? Vale Habéis muerto ya Había abierto Ahora sí Ahora sí Tres, dos, uno Ahora, Raiden, dale Dale, dale Dale, dale Voy Una abajo, una abajo Uy, perdón Que desastre de ataque Ya está, Flor, ya está Una cabina abajo, ¿vale? ¿Prantando eso? No Uff, que desastre de ataque Que desastre de ataque Una izquierda Uy Bien Muy torreta Están aquí, están aquí ¿Vale? ¿Están aquí? Bueno, está perdido el Kase El pobre, madre mía Casi, no Ahí estamos, la verdad Vaya, son tres ataques La verdad Lo voy a intentar Va a poner pasillo Va a pasillo Tranqui, tranqui Aguanta, que me tengo un zampopazo Bonda, Flor, bonda Ah, bueno Perfecto Perfecto Literalmente, como dije O sea, como estaba planeado Vaya Que desastre Todo lo que podía salir mal Salió mal A ver Al menos fantástico, Flor O sea, es una apopeya También te digo Muy bien, muy bien Yo probé la distracción Uff, madre mía Vaya tela con ataque Eh, gente 12-0 Muy bien, eh A ver La idea era buena Pasa que luego la ejecución Joder, ha sido una falta por mi parte ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Tienes que dar